Hola amigos, buenos días, bienvenidos otra vez a mi canal y quiero decirles que una disculpa primero porque no he subido ningún video dentro de una semana y ya, hoy va a ser un nuevo día y hoy voy a traerles un nuevo video porque hoy vamos a ir por mi papá, vamos a ir a Los Ángeles a recogerlo porque vamos a mirar el partido de México y bueno, vamos a ver como nos va solo los miro al ratito muchachos by the way, les presento a mi familia no se si los conocen, y ahí es Daniela y allá atrás está my boy, Ethan Jesús say hi Ethan soy a espero y les guste este video y vamos a hacer unas imágenes bonitas les voy a captar Los Ángeles a ver si les gusta y los miro al ratito la ¡Suscríbete! 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 Amigos, estamos aquí, acababamos de llegar para recoger a mi papá y lo estamos esperando que salga. Ahí viene ahorita Ahorita que lo haya recogido Que se suba, se los presento ¿Sale? Nos vemos ahorita Bueno amigos, ya acabamos de recoger a mi papá Y se los presento, él es mi papá Mucho gusto Aquí estoy con mi nieto Con mi abuelito Ok pues, vámonos y los miro a ratito ¿Qué te vas a comer, Ethan? ¿Qué te vas a comer? Food and cheese Food and cheese? Sí, sí, sí Ok, relax ¿Tienes una cama? Ah, sí, para aquí, por favor ¿Tú, pa? Ok, la mías la de piña Piña, jamaica Piña, para la niña Ese cabrón ¿Qué es? ¿Ese cabrón? Smile, cheese Awww bueno amigos acabamos de comer y ahorita vamos para la casa y ya voy con mi papá como pueden ver acá mi hijo Iten y ya vamos para la casa y los miro al ratito a ver que vamos a hacer porque vamos a terminar el partido a lo mejor voy por una cerveza para tomar yo y mi papá ya saben los miro al rato bueno amigos acabamos de llegar a la casa y este estamos esperando a que empiece el partido va a empezar a las 4 de la tarde ya falta una hora nada más y para ti papá cuáles son las predicciones 2-0 favor México si quieren comentar acerca de quien va a ganar hoy de México contra Croacia nomás denle comenten y denle like suscríbanse a mi canal y los miro el siguiente video bye